¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! En el estadio Valvedere estamos con la cámara de Piruela Ramos y la producción de Gonzalo Matos con Gabriel Oroza, un técnico que hace bastante tiempo que está en el club y le ha tocado dirigir una categoría que salió campeona por tres veces. Sí, buen día. Sí, hace ya... van para dos temporadas que estamos acá en la institución y sí, arrancamos con la 97. El año pasado nos tocó ya quinta división con la generación 95 y este año estamos con la generación 96, que es la tricampeona uruguaya. ¿No has tenido suerte por las lesiones y, bueno, muchos jugadores afectados a la selección? Sí, estamos en una racha media negativa desde el punto de vista sanitario, o sea, lesiones medias raras, digamos, porque ninguna muscular, o sea, fueron algunas articulaciones que se lesionaron, los gurises, algunas enfermedades, gripe, bueno, en fin. Y aparte, eso sumado a los jugadores afectados a la selección, primero para el torneo de Chile, para el torneo cuadrangular amistoso, y después la preparación para el sudamericano, y ahora en el sudamericano hemos llegado a tener 10 bajas en el equipo. O sea, eso lo hemos sentido, algunos jugadores que conformaban el plantel han tenido que jugar más de lo previsto, o sea, y bueno, el rodaje lo han sentido, indudablemente lo hemos sentido, pero bueno, de a poco hemos ido recuperando a algunos jugadores que han venido lesionados, y bueno, cuando tengamos el plantel completo, yo creo que vamos a pelear de igual a igual y vamos a tener mayores posibilidades. Se le gana a un rival como Nacional, que venía primero, no había perdido puntos, y creo que eso es bueno por los 3 puntos que se ganan, pero muy significativo también para lo anímico. No, o sea, sí, no tengo dudas, o sea, hay jugadores de mucha calidad, más allá de las ausencias, quedan jugadores de mucha calidad, y bueno, en el trabajo semanal previo al partido con Nacional, hicimos una buena semana de entrenamiento, tratamos de tocarle la fibra más íntima, de mostrarle que los 3 campeones son ellos, que íbamos a jugar contra un rival que probablemente lo enfrentemos a fin de año para definir el campeonato, porque seguramente Nacional en quinta, por el puntaje obtenido hasta el momento, va a ser campeón del torneo de apertura, y nosotros, o sea, tenemos la firme esperanza de definir contra ellos, entonces era una linda oportunidad de marcarles la cancha, de decir que bueno, que Liverpool está vigente, y que esta generación quiere seguir repitiendo los éxitos, y bueno, fue eso, y bueno, aparecieron, apareció la calidad de algunos jugadores, y bueno, y ganamos muy bien, date cuenta de Nacional, llevaba 7 partidos jugados, 7 ganados, llevaba un promedio de goles de 3 goles por partido, nosotros, la verdad, lo maniatamos, y no lo dejamos generar, y fuimos muy superiores ante todo el partido. Me contabas hace un ratito, fuera del micrófono, algo muy importante, los jugadores afectados a la selección, mandando mensajes, escribiendo mensajes, a ver cómo salió la categoría, un compromiso muy grande, se ve que sienten estos chicos, porque estaban jugando un sudamericano en la selección, y preocupándose por Liverpool acá. Sí, sí, permanentemente, permanentemente en contacto con los tres, con el Pitu, con Emanuel, con Pablito, preocupados, siempre dándole para adelante cuando no se dan los resultados, y alentando a los compañeros, alentando al grupo, eso te marca que más allá de los éxitos deportivos que ha logrado esta generación, hay un grupo humano muy bueno, muy fuerte, y muy solidarios entre ellos, y bueno, eso, indudablemente, aparte de la calidad que tiene, es lo que lo ha llevado a obtener logros, los logros obtenidos, y los que van a venir, por supuesto. Y yo me quedo con lo último tuyo, los que van a venir, porque son jugadores que tienen mucha calidad, son muy jóvenes, y tienen mucho para dar, no solo en divisiones juveniles, sino que creo que muchos van a llegar a la primera. Bueno, lógico, acá desde que se parte de la escuelita, yo creo que la meta es que llegue la mayor cantidad de jugadores a primera división, lo mejor preparado posible, con la mentalidad ganadora que requiere, y que el producto final sea, que lleguen a primera y poder transferirlo, esa es la idea, ¿no?, de lo que trabajamos en formativa, tratar de formar jugadores, pero formar jugadores, ganadores, y que lleguen los mejor preparados a primera. Y bueno, estos gurises, yo no tengo duda que unos cuantos van a llegar a primera y van a triunfar en esto del fútbol. Bueno, te agradecemos mucho, Gabriel, y no te deseamos suerte, porque yo creo que no la predizás, cuando tengas todo el plantel, se va a dar todo lo que se tiene que dar, lo que se viene dándose en unos cuantos años. Bueno, gracias. Gracias, sí, pero igual, dejame la suerte, igual le la hago, vamos a tener éxito, pero si la suerte nos acompaña un poquito, bueno, mejor, no, bienvenidas, ¿eh? Bueno, muchas gracias.